Circo la señora que está viviendo en casa va a tener quizás una suerte femenino vamos a conversar con el regente de uno de los clubes para mujeres más importantes de este país se encuentra acá tenemos una sorpresa también por supuesto porque vamos a demostrar de qué se trata la fiesta que montan todos los viernes y sábado burbuja está acá la persona a cargo el señor Humberto Maturana un aplauso para él Humberto Maturana se llama? el teletrograma tenía comunicación Humberto Maturana como está Humberto? bien 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 reciben llegando de tu país de Uruguay? ah perdón no 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 Uruguay es una provincia es verdad que le haces el casting a los Beretos personalmente unas clientas que lo hacen se pico se pico se pico se pico me preguntaba Javier si es verdad que tus Beretos si toman un Viagra es verdad que las mujeres pueden bailar el limbo porque dicen que es interminable si tenemos el caño humano chileno el caño humano chileno el caño humano el caño humano ya vamos a conocerlo Humberto cuéntanos un poco qué es lo que es Burbujas? bueno somos el club único para una copita que sale de la champaña Ricardo el aplaude también yo 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 porque el club es Burbujas y de todas maneras cuéntame Sancho ¿Cierto? Sí, puras mujeres Yo no la vi Yo no la vi A ver, Humberto, cuéntanos un poco ¿Qué es lo que es? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros somos un club privado Solamente para mujeres El único espacio en Chile Que las mujeres la están llevando Porque lo pasan fenomenal ¿Y van mujeres pizucas? No, sí De todos Bueno, el taller nuestro Gracias a Dios, bien A ver, yo he estado en las de hombres En las de días de soltero De amigo y todo eso Bueno, y siempre O muchas veces Pasa como de todo A lo mejor uno Algunos amigos se enganchan Con las chicas que bailan Y todo eso No es mi caso Pero cuéntanos un poco ¿Cómo funcionan las mujeres En este contexto? Porque yo nunca he estado En una de las mujeres No, las mujeres son diferentes No, las mujeres son Lo van a pasar bien ellas No llegan al límite Que llega el hombre De verdad Tengo la impresión De que es todo lo contrario No, las mujeres lo van a pasar bien Piensa que igual en el local Llegan las novias Con su abuela O sea, las consuegras Son las que organizan Ah, tú dices que por eso No pasa nada más No, además Por la abuelita ¿Qué hacen las abuelitas? ¿Juegan a caucón y cacas? No, van a pasarlo bien Lo pasan chanchos Yo a todas las families Hacen memoria Este es como la premia ¿Y qué tipo de show Hacen, por ejemplo? Bueno, tenemos un show De stripper Que en el fondo Dura de 11 a 2 de la mañana Perfecto Y la verdad Uno se va más prendida Que la cresta A las 2 de la mañana Imagínate cómo están los maridos En la casa Imagínate Yo pensé que acababa rápido Pero 3 horas 3 horas Qué largo Qué largo A ver, Ricardo Humberto Humberto, disculpa Ricardo, Humberto Y los tipos Terminan en pelota 100% En todos los casos O si la cosa Está muy prendida Solamente Se desprenden De todas las chicas Si las chicas Quieren más Bueno Los niños Están para dar Bueno Pero la verdad Que en el fondo ¿Puedes pedir Servicio completo? No, eso nosotros No tienen eso Servicio completo No, no, no No, no No puede pasar No sé Hay onda Mostaza ¿Tú has animado Despedidas de soltera Ricardo? No, últimamente Estoy haciendo Despedidas de casado Bueno Tenemos Bienvenida a la soltería Que las chicas Se pasan También También se hace Por supuesto Y nosotros Le tenemos Le tenemos Un bonito Así Para que le entregamos A sus amigas Con alfileres Para que pinchen Al Qué legal Hace vudú Para hacerle vudú Un saludo Para hacerle vudú A uno de estos Hay que pinchar un tronco Más o menos Exactamente Terrible Una cosa que yo he sabido Por ahí Es que los vedetos Antes de salir a bailar Vamos a tener luego Para hacer una sorpresa Con ellos Pero te lo quiero preguntar A ti Porque seguramente Tú sabes Ya que trabajas con ellos Es cierto que antes De salir a bailar Hay una cosa Que se conoce como El truco Donde ellos De alguna manera Estimulan ¿Los calcetines? No El elástico Su miembro Y luego se ponen Como un elástico Para que la sangre No salga Y el bulto Se vea un poco más grande Eso es verdad Existe En burbuja no pasa Los chiquillos son Naturales No lo necesitan En burbuja Nadie se hace el truco ¿Sí o no chicos? ¿Se reyó conmigo? No lo hace Hay uno que parece una palmera Y tiene los copos arreglados ¿Tú no hay imaginarte Que una Perdónen que lo diga Pero una persona Como él que está ahí Tenga que hacerse algo así No es necesario Para mí a este Le hicieron una escala Le hicieron una foto Al pubis Al miembro ¿Algo extraño? Sí No Pero entiendo que eso Se hace en el camarín Humberto Ella tampoco tendría acceso A ese momento Mientras está bailando Se va Transformando ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Está bailando Y de repente Despierta No va y vuelve Y está la cuestión armada Se va armando Con el tiempo Se va armando Con el paso Del espectáculo ¿No? Tiene un rompecabezas Literalmente Se ve de cómo está La burbuja en el cuerpo Claro Que a la una Ya cuando sale el veneto Está en la burbuja Ahí Pero Humberto Pero más de alguna vez Ha quedado como una cagada total ¿No? Así que las minas Están de vueltas locas Se desatan Se desatan Y pasan cosas O sea Todas las noches Lo pasan bien O sea No hay un lugar Desde que llegan Y por favor Créeme Que desde que llegan Hasta que se van Lo pasan bien Y están Desatadas total Hay unos tragos Acá Con feromona Con feromona Con feromona Efecto inmediato Es salud Hay que esperar uno Yo voy a probar también Hay que esperar unos minutos Yo quiero tomármelo antes del baile Javi ¿Tú quieres uno? Sí Sí, toma nomás No hay problema Me avisan que tendría Yumbina un poquito Pero Mira el color de este trago Increíble Me hace juego la camisa ¿Y toda la carta de tragos Viene con afro y si Ya tomé un olor seco No todo No todo Hay una carta súper amplia Además igual tenemos Los servicios VIP Que son servicios en Hammer Ah Hammer también Para la pasan a buscar En un punto fijo Se hace el city tour Por la noche Con un estirpe a bordo Y llegan al local A ver el show Y el tubo de escape Viene incluido también Cuidado Tania Que está al lado El pelado Con No se escuché Lo dijo el director sucio Circo Perfecto Entiendo Romy Que tenemos una sorpresa Humberto Tú eres la encargada De presentar esta fiesta Exactamente Le vamos a dar El broche de oro A esta fiesta Esta fiesta sexy Sensual Yo quiero llamar A las chicas aquí Bueno Ya Les gustaría Una sorpresita Media cochiluna Perfecto Vengan chiquillas Vengan Dale, dale, dale Vivi me va a ayudar Con los taburetes Chicas por favor Es una sorpresa Que no van a olvidar Nunca en su vida Perfecto Tenemos dos Taburetes Cada una Ahí en un taburete Con el trabajo Les invito Nos vamos a sentar acá Sí, por favor Y Más atrás Póngalo más atrás Ahí está muy bien Ahí está muy bien Tienen que Cerrar los ojos Hay que sentarse Sí, por favor ¡Qué linda! Siéntese, siéntese Javi Javi Tomamos un vino Después cachavo Tranquilas Tranquilas Muy bien Siéntense chicas Cierren los ojos Y déjense sorprender Porque esta noche Va a ser inolvidable Javiera Ya Muchas gracias Romy Queda presentado Entonces Vamos a ver Cuál es la sorpresa Para nuestras mujeres Del panel Adelante Cuando quieran Cerramos el ojo Que me voy para allá Ah, mierda No, no, no Sacame la mano Que no fumo Apartame la mano Apunta para allá ¡Epa! ¿Hola? A este lo vi en una película ¿Cómo te llamás? Ah, Dios mío No hablan parece En la tribu lesiones Chupi, te voy a matar Es una danza de apareamiento De Uganda Son guachiturros Pero... Estupendo No, no, no Sin tocar No toques la mercadería ¡Rico! ¡Circo! Ay, me tocó el egipcio ahora El paraón hace la pirámide Javier, no es el National Geographic Por las dudas Es más bien el ánimo El clave con la pitón ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado con la boa Cuidado con la boa No hablan Chiquillas, relajen Nada, relajen ¿Cómo lo está pasando, Javiera? ¡Samuel, es tú! ¡Esto sí! ¡Qué grotes! Relájense, Chiquilla Relájen, aprueben ¡Ay, mirá, papá! ¡Qué lindo momento! Un aplauso para los Betos Del Club de Rufa ¡Bravo! Si me pones, estás en el micrófono Un segundo, disculpa ¿Cuál es? Mazla Mazla, ¿puedo hablar contigo un segundo? A Mazla Quiero hablar con Mazla Porque este es campeón, campeón de verdad Gracias, Mazla ¿Cómo estás, Mazla? ¿Bien? Bien, súper bien Muy buenas noches Muchas gracias por invitarme aquí Con Don Beto Don de la Bubuja Club Que me ha dado oportunidad Acá en Chile Muchas gracias Aquí estamos Todo bien ¿De qué parte vienes tú? De Nigeria, de África ¿De África? El sistema de salud Que a Palomarga hay en Nigeria Él es el Steve Jobs Que creó el IT Sí, exacto Sí, exacto Espérate ¿Y cómo llegaste acá? Imagino, llegaste por avión Por mar Pero ¿A qué es lo que venías acá? A Chile Acá en Chile Vení aquí a boxear ¿A boxear? A boxear A boxear profesional Eres boxeador Ah, bueno Menúan es boxeador ¿De peso mediano? ¿Cuál es tu peso? Yo estaba en Osono Después Acá en Chile Empezaron a Chile Me estafaron Después Don Beto Me ha tenido a boxear Acá yo estoy trabajando Con él hace dos años ¿Qué dijo? No, no, no Que está trabajando Con Beto hace dos años Que lo habían estafado Acá y todo Y había tenido Multios problemas Te quiero hacer Una sola pregunta ¿Es cierto que en un evento En una discoteca En Antofagasta Creo tuviste sexo en vivo Con una mujer Que se pasó de copas? No, no, no Sí, hay un video ¿Cómo que no? Hay un video No es él Hay un video No es él No es él No, qué bueno Porque esa hueá Cuando me grabé Un programa En Wild Dawn Entertainment Wild Dawn ya Y Entertainment No fue en Antofagasta Fue en En Miami No, fue en En Arica Bueno Está bien, bueno Me dibujé por 500 kilómetros Pero 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 Tuviste sexo En una discoteca En Ajica Con una mina Fue en cuatro plásticos No fue sexo Porque fue en truca Qué lindo Eufemismo Que hay uno de ustedes acá Pero ¿Cuál es la diferencia Entre un cuadro plástico Y tener sexo Con una mujer Porque un cuadro plástico Son un choque Uno en vega Si un cuadro plástico Entre cuatro Entre cuatro Entre cuatro Que porque Son simulaciones No fue sexo Ya, pero espérate Pero nunca entraste Con la boda Que tenía entre las piernas ¿No? Nunca No, no, no No pasó nada Porque al final Había simulaciones Como una toga Cuando entra un choque Y simula Porque al final Tiene un truco Para hacer Porque uno está teniendo sexo Es verdad que es tu nombre De pina Sí, Eduardo Perfecto Están saliendo los subtítulos simultáneos Bueno, es el que lo dijo Oye, bueno Muchas gracias Se desmiente entonces No es verdad No, no, no Nosotros que mostramos 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 Son siempre 27 Voté Se sabe discusión Bravo 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 Oh, lo sentí Lo sentí Qué tal, muy bien Gracias Gracias Ahí está la gente Del Club Burbuja Así que es horrible Devuélvelo Un aplauso para el baile Que se acaban de mandar Porque Que no abuse más De la cama solar Muy bien Humberto Cuenta un poco Dónde está el Club Burbuja Qué días Funciona Y todos los servicios Que tienen para las chicas Bueno, nosotros funcionamos Los viernes y sábado Solamente con reserva previa Tienen que entrar A nuestro portal Que es www.burbujaclub.cl Ajá Y mandar un correo A reservas Arroba Burbujaclub.cl Perfecto ¿Con cuánto tiempo De antelación? Mira Nosotros Felizmente Estamos con harto Demanda Así que hay que hacerlo Por lo menos Unos dos meses Más o menos A prop Para tener Reserva con nosotros Dos meses a prop Sí Por lo generalmente Las mujeres son súper ordenadas Son súper ordenadas Me imagino Ustedes ordenan Ricardo ¿Qué te pareció este espectáculo De alta cultura? Me pareció bien Sí A mí me habían hablado Hay otros que son más pencas Digamos Pero esto es bueno Esto es un buen espectáculo Esto es un buen espectáculo Perdón El egipcio Se quedó con ganas de hablar Pero hablan pajero glíficos Así que no le gusta Absolutamente nada No, bueno Queríamos saber eso Tú nunca has tenido sexo en vivo En el escenario Nunca tuvo sexo además Nunca jamás Ahora, mirá Me gusta el sombrero Paragónico Sí, sí Muy bonito Depende cómo se vea Parece un huevo de pascua Romina, ¿querés hacerle Alguna pregunta tú a él? ¿Tú has tenido sexo en vivo o no? Cuéntanos la verdad No, aún soy virgen todavía ¿Eres virgen? ¿De dónde? Sale De la oreja Yo cuando mencioné El tema del truco Tú estabas en la esquina Y te reías Te di un poquito Como de pudor De pudorcillo ¿Es cierto Que se hacen el truco? No me digas que no Lo que pasa es que Están bien equivocados Porque en realidad No es como para que se vea Algo más Si no es como Una tensión Para que se vea Lo que tú tienes Ah, perfecto Ya, para que se vea Lo que tú tienes ¿Y cómo se hace el truco? Es muy incómodo Eso no se puede decir Perdón, señor director ¿Puedo enfocarle? Porque eso no es un ornamento Le está tapando justamente La longitud, creo Es como la censura Como decorada por Muy bonito Es muy incómodo El tema de ponerse El elástico ahí Como en la base Del miembro Como para mantener Esa sangre ahí Sí, es un poco Difícil Pero si ya cuando Tienes costumbre Por ejemplo No pasarse De los minutos Correspondientes Que son como Diez minutos Que dura un baile Después de eso Puedes tener una explosión Después te comienza Después de eso Ya comienza Sí, imagínate Estallaría por todo Última pregunta ¿De dónde eres? Yo soy de Barranquilla Colombia Ah, de Colombia Colombia Disculpa Una última pregunta ¿Estás con el truco Hecho en este momento? No Aún no Aún no Ya saca el truco Ya, les queremos dar las gracias a la gente del Club Burbuja A ustedes por invitarnos Y feliz Funciona, fantástico Nos despedimos entonces con un baile de Ricardo Muchas gracias Por haber estado en el día En el día de hoy acá Pueden entrar las cámaras del reality también Por supuesto Las cámaras que siguen a Ricardo Meruane ¿Cuándo vemos el reality, Ricardo? Todos los días a las 23, 30 horas Capítulo de entreno Vía X Sí Todos los días Y se repite cuatro veces en el día siguiente Perdón, tengo un chiste muy bueno Me acaba de contar Ricardo ¿Cuál, cuál? Caperucita ¿Por qué tenés acerrín en la boca? No sé Preguntale a Pinoche Qué buen chiste Muy bueno ¿Qué es esto? Estas son las cámaras que siguen a... Exactamente Gracias No se molesten Y están ya ingresando al programa Libro de Quileo De Quileo Y también Anteojo de Óptica Bahía Bahía Para nuestros invitados del día de hoy Me taparon absolutamente las cámaras de Ricardo Meruane Que es una estrella del rock and roll Después de fracasar en miña Increíble Cómo se hace de un fracaso una oportunidad Y también de una oportunidad una fiesta Como lo hace la gente del Club Burbuja Nos despedimos bailando por supuesto Con los vedetas Porque claro Corresponde Nos encontramos mañana Hay más circo A través de las pantallas de UCB Y hoy sí que lo hicimos ¡Circo! ¡Circo! ¡Caliente! ¡Circo! 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 ¡Circo!